Bendiciones familia, soy la pastora Janice Batista y estaba live hace un segundito pero no sé si el teléfono estaba correctamente posicionada porque si ustedes me ven estoy en la oficina de a mí y de mi esposo y voy a estar chequeando ahí rapidito. Bendiciones hermanas, voy a estar chequeando aquí rapidito para asegurarme. Déjame saber si ustedes me pueden ver bien ahí. Nada más quiero estar segura porque a veces la cámara me dice que tengo que cambiar y yo creo que estoy bien ahí. Ok, déjame chequear. Yo creo que sí. Ok, ahí estamos. Perfecto. Ok, a veces bendiciones hermanas, las quiero mucho. Espero que cada una de ustedes se estén gozando en esta preciosa mañana. Hoy yo puse en mi página que hoy va a ser un día de gloria, hoy va a ser un día de poder, hoy va a ser un día que Dios va a derramar su poder sobre ustedes, sobre mí, sobre nuestra familia en una manera sobrenatural si tú lo puedes creer por fe. Todos nosotros tenemos que declararlo de nuestra boca y creerlo por fe. Y lo que yo puse, Dios te bendiga, Drana. Dios te bendiga, hermosa. Y por favor, comparte este video con tus seguidores en tu muro para que ellos puedan ser bendecidos por este video. Amen. Entonces, el título de esta mañana se va a titular, yo llegaré. Y yo estaba hablando con un hermano católico que él estaba trabajando en el McDonald's, ¿verdad? Y yo llegaré, es el tema que Dios puso en mi corazón porque tú sabes que estamos preparándonos para la Semana Santa. Y yo estaba preparando los flyers para compartirlo en la ciudad de Greensboro. Y le digo al muchacho, yo le digo, hey, tú vas para la iglesia. Y él me mira, él me dice, pero soy católico. Él dice, y yo, ok, no hay ningún problema. Toma el flyer para que tú vengas con nosotros para celebrar la Semana Santa. Vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Y yo quiero que cada uno de ustedes sepa, no importa si tú eres católico, si tú eres pentecostal. Hey, mamá, Dios te bendiga todo en Monterrey, bella. Amen. Amen. Y, you know, no importa si tú eres católico, si tú eres pentecostal, si tú eres bautista, si tú eres una persona que crees en Jesucristo. Vamos a poner por un lado nuestras creencias, porque reconocemos que los católicos, yo me bauticé católica cuando yo era chiquita. Mi familia son católicos, la familia de mi esposo son católicos. Él se bautizó cuando era chiquito católico. Vamos a poner por un lado la diferencia. Vamos a poner por un lado y celebrar lo que Cristo hizo por nosotros. Porque no importa quién tú eres, si tú eres católico, si tú eres bautista, cada uno de nosotros tenemos un propósito que tenemos que cumplir en esta tierra. Cada uno de nosotros tenemos que cargar frutos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, dentro de nuestro espíritu, para que nosotros podamos ser de bendición tremenda para nuestro prójimo, para cumplir con nuestra misión en esta tierra. Y Dios dice en su palabra, recuerda que siempre lo digo, que Él no conoció a nosotros aún antes de nosotros conocernos nosotros mismos. Él no conoció antes de nosotros, de nuestros padres. Él ya supo que yo me iba a llamar Janice. Él supo que mi vida iba a coger todos los rumbos que cogió, igual como ustedes. Cada uno de ustedes pasaron diferentes cosas en sus vidas. Cada uno de ustedes están aquí viendo esta transmisión, no es por coincidencia. Dios quiere que ustedes sepan que el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes se va a cumplir. Y sí, tú vas a tener distracciones. Sí, tú vas a tener obstáculos. Porque cada uno de nosotros lo tenemos. Pero no podemos ceder nuestro oído a lo que dice el enemigo. Tenemos que vivir por fe. Por fe, la fe de Dios es lo que produce que yo tenga fruto en mi vida. La fe en Dios produce de yo ver más allá de lo que la otra gente a mis alrededores no pueden ver. Nosotros estamos en esta iglesia yendo por nuestros cinco. En junio se cumple cinco años. Y en ese tiempo que nosotros estamos aquí en esta iglesia, la iglesia, ahora tenemos como cinco familias. Y en esta iglesia, nosotros hemos visto a la iglesia crecer tres veces y se vació tres veces. Hemos pasado por diferentes procesos como pastores. Pero seguimos creyendo en lo que dice la palabra de Dios por fe. Porque cuando Dios da una palabra sobre tu vida, cuando Él deposita algo en tu espíritu, ¿verdad? A veces nosotros nos dejamos llevar como Peter, ¿verdad? Yo creo que es Pedro por la duda. Recuerda cuando Jesús le dijo, ven y camina hacia mí. Él dudó. ¿Y qué dice la Biblia? Que se cayó dentro de la agua. Y Jesús le dice, pero ¿por qué tú dudas? Porque cuando Jesús te da la palabra, Él solamente, Él no te está pidiendo que tú vayas y hagas un montón de cosas. Él solamente quiere que tú cojas el primer paso para caminar por fe. El primer paso que tú cojas por fe va a hablar multitudes en tu vida espiritual. Va a hablar multitudes en el reino de Dios. Porque Dios sabía lo que Él tenía, lo que Él depositó dentro de ti. Él sabía que lo que tú cargabas iba a ser de bendición y va a ser de bendición para el prójimo cuando tú llegues a tu destino final. Ahora, yo tuve un sueño ayer tan lindo, tan tremendo. Y yo le dije a mi esposo cuando yo me levanté, yo le dije, pa, ¿tú estás despierto? Él me dice, sí, ¿qué pasó? Yo dije, yo tuve un sueño, tengo que contártelo. Y él me dice, ¿qué pasó? Yo dije, nosotros tuvimos que quitar, nosotros tenemos una área en el santuario ahí con las mesas bien bonitas para nosotros cocinar, tener comida ahí y todo. Yo le dije, pa, la iglesia se llenó tanto que nosotros no teníamos espacio. Perdón, me estaban llamando. Nosotros no teníamos espacio para que la gente cabiera dentro de la iglesia. Nosotros, tú, y el crecimiento vino tan grande y tan rápido que nosotros no estábamos preparados para las cantidades de gente que entraron. Y tuvimos que poner el sitio ese donde nosotros estamos transmitiendo el sonido y todas esas cosas. Nosotros tuvimos que tirar eso para la parte de atrás, en la esquinita, porque no cabían la gente. Y no es la primera vez que yo he tenido una revelación aquí. Hay gente diferente que han entrado en nuestra iglesia, hermanos, y te lo prometo, no han dicho a nosotros la misma cosa. Hermanos que no se conocen, ellos me dicen, ellos han tenido sueños. Dios ha mandado gente de diferentes lugares para decirme, mira, esa iglesia va a crecer. En esos momentos que yo me sentía que no iba a crecer. En esos momentos donde yo me sentía que lo que estaban haciendo era gastando tiempo porque no estaba viendo el fruto de lo que el Señor me prometió. Y por eso yo quiero darte esa palabra. Yo quiero inspirar tu vida en esta mañana para que tú no le escuches. Cierra tus oídos a lo que dice el enemigo, a tu mente y a tu oído y a tu espíritu y a tu corazón. No le dé parte ni suerte. Yo quiero que después de este video tú digas, tú sabes que la pastora tiene razón. Él es un mentiroso. Yo soy una persona hermosa. Bendiciones, alma. Yo quiero que tú le hagas caso al Espíritu Santo y que tú escuches lo que él está diciendo a través de mí. Mírate en el espejo. Dile, yo soy una criatura de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. No importa mi creencia, la creencia de mi familia. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en lo que él hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo creo en su Espíritu Santo. Yo creo en el Padre. Yo creo que Dios tiene planes grandes para mí. No te quede atrás porque si tú te quedas atrás y no caminas por fe, por miedo. Amen. Amen. Definitivamente he estado orando por ti y vamos a seguir orando por ti y declarando sanidad sobre tu vida. Amen. Porque cuando Dios tiene esas palabras de fe para darte, yo quiero que tú entiendas. Amen. La oración por mi hijo se llama Adrián. Amen. Amen. Dios es bueno. Amen, hermana. Para mí sigas respaldando. Amen. Muchas gracias, bella. Y te digo por fe, hay veces que yo me he sentido de caída. Yo me he sentido, hey, Miriam, Dios te bendiga. Yo me he sentido a veces que yo me iba de caer. Y te digo, todo lo que yo hago, yo sigo trabajando, aunque yo no vea los frutos que yo quiero ver. Hay gente en iglesia que no agradecen los 50 que ellos tienen. Pero yo, si Dios me manda cinco familias, yo voy a agradecer cinco. Si Dios me manda una familia, yo voy a agradecer el uno. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, si tú eres fiel conmigo en lo poco, yo voy a ser fiel contigo en lo mucho. Tenemos que darle gracias a Dios y saber que vamos a llegar a nuestro ministerio final como Yisenia Den. Yo me recuerdo que yo estaba escuchando de la pastora Yisenia Den un video de ella hace una semana o dos donde yo nunca sabía esto de ella. Esa es una mujer encendida para Dios, caliente, you know. Y yo me recuerdo que ella estaba hablando sobre un trabajo que ella tenía antes en el Walmart. Y yo dije, wow, pero ¿quién iba a pensar que ella hubiera trabajado? Yo no hubiera sabido. Mira cómo Dios a veces pone los profetas de Dios. Dios pone los gente que son, hi Mary, God bless you. Este, you know, mira cómo Dios pone a veces la gente que tienen propósito a lavar baños. Dios lo hace. A veces Dios pone los pastores. Yo tuve que empezar lavando toiles. Yo tuve que empezar trabajando con los niños. Yo tuve que empezar siendo, estando debajo de la gente. Yo no estaba, yo no, pero Dios me estaba preparando para algo. Y no sé, yo no sé lo que tú estás haciendo en tu ministerio ahora. Yo no sé si tu ministerio está astancado y necesita acelerar un poquito más. Yo no sé si tú estás trabajando en un lugar donde no es donde tú quieres estar. Pero a lo mejor Dios te tiene ahí para probar tu fidelidad. Dios a lo mejor te tiene ahí para ver cómo tú vas a manejar cierta situación para después darte la promoción. Recuerda que todo el mundo que trabaja en su trabajo, hay gente que tienen una gracia, un poder, una unción, que cuando lo ven a ellos, ellos dicen, no, esta persona, él no nació para estar abajo. Esta mujer no nació para estar abajo. Esta mujer nació para ser una empresaria. Esta mujer nació para dirigir. Esta mujer la tenemos que poner aquí arriba porque eso es parte de su llamado. Eso es parte de su propósito. Pero también eso no significa que porque una persona tiene esa gracia y esa unción y está capacitada, no significa que no hay otra gente que Dios va a usar para que lleguen a ese mismo nivel donde esa gente están. So uno nada más tiene que seguir trabajando. You got to keep proving yourself. Tú tienes que seguir enseñándole a tus pastores que tú estás ahí a la disposición para ellos. Tú tienes que seguir sometiéndote a los líderes, aunque a lo mejor tú tengas un llamado de pastora, de líder, de salmista. Yo no sé cuál sea tu llamado, pero si tú tienes alguien encima de ti, sometete a ello y enséñale a ello que tú naciste para esto. Enséñale a ello con tu fidelidad y con tu fe que tú te vas a someter. Y yo no sé por qué el Señor me tiene pasando por esa área porque no estaba en el papel, pero estoy haciéndole caso al Espíritu Santo porque Dios sabe que lo único que Él quiere jalar de ti es la perfección. Y yo quiero compartir este versículo aquí bien rapidito con ustedes que está en Juan 15, 16 y dice, No me escogieron ustedes a mí. Tú ves, mucha gente se cree que ellos escogieron su llamado. No, Dios lo escogió a ellos. Él dice, sino que yo escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Tú ves lo que te estoy diciendo. No importa tu posición, si tú estás arriba o tú estás abajo, si tú estás lavando traste o tú eres el cocinero o tú eres el mesero. No importa qué nivel tú te dé fruto con lo que tú tengas en tus manos, que den fruto, un fruto que perdure, un fruto que va a durar para siempre. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Tú ves lo que Dios está diciendo. Uno, Él quiere que tú reconozcas que Él te llamó. Ustedes que me están viendo ahí, Dios te llamó a ustedes con un propósito. Hey, God bless you, Fernando. Dios lo llamó a ustedes con un propósito. Él lo escogió a ustedes desde el principio del mundo. Él lo único que quiere es que tú des ese buen fruto. Y cuando tú empieces a caminar recto, como dice la palabra de Dios, cuando tú empieces a caminar como Dios te está dirigiendo y tú de buen fruto, ahí tú vas a poder ser uno de esos cristianos que viven por fe. Uno de esos cristianos que viven por autoridad. Y yo te digo, nosotros, te digo, nada más las cinco familias, pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue dándonos provisión. Mira, ahora ustedes no pueden ver, pero mi oficina está un reguero. ¿Por qué? Porque estamos remodelando. Dios está proveyendo para que nosotros podamos comprar pintura, para que nosotros podamos comprar más plasma, televisiones para los niños. Dios está engrandeciendo su casa porque cuando Él llama, Él respalda. Y yo te digo eso para que tú sepas que no importa lo que tú tienes que hacer con tu llamado, aunque tú no veas los recursos. Ahí, hey, God bless you, Daniel. Aunque ustedes no vean los recursos en este momento, créeme que Dios lo va a mandar, aunque dure cinco meses, aunque dure un año, aunque dure dos años, Dios te va a mandar ese recurso, todo lo que tú necesitas. Y después, Él dice, así el Padre le dará todo, no un poco, todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús, por fe, tú lo vas a obtener. Tú quieres una casa, por fe, tú lo vas a recibir. Tú quieres más sabiduría, por fe, si tú lo crees, tú lo vas a recibir. Si tú quieres un carro, por fe, nuevo del año, tú lo vas a recibir. Si tú quieres más amigos, más hermanas en Cristo, por fe, tú lo vas a recibir. Si tú tienes hipócrita en tu vida, por fe, Dios, sácalo, Dios, repréndelo, pero por fe, tráeme gente fiel, tráeme gente que van a ayudarme a llegar al propósito de Dios que yo tengo sobre mi vida. Y después nada más quiero compartir bien rapidito Romanos 8, 28, que dice, Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman. Ve, todo lo que es bueno, Dios lo pone a tu disposición. Los que han sido, para que lo que han sido llamado de acuerdo de su propósito. Tú ves, todo lo que Dios dice en su palabra se cumplirá. Y, um, el, um, el que los llama es fiel y así lo hará. Ese es una, um, Testolencias 5, 24, ¿ok? Y después uno más le voy a tirar ahí, le estoy tirando muchas bendiciones a ustedes, ¿ok? Y también le voy a tirar una, Corintios 1, 28, que dice, También escogió Dios lo más bajo y despreciado. Tú ves, si la gente te mira a ti como algo tan bajo, si la gente te desprecian a ti, no importa. Eso no va a limitar. Tú sabes cuánta gente a mí me miraron con desprecio. Tú sabes cuánta gente a mí no creyeron en mí, no creyeron en mi llamado. Hasta yo ni siquiera sabía que tenía un llamado, pero la gente me despreciaban. ¿Por qué? Porque, um, a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor el enemigo lo puso como para que sean piedra de tropiezo en mi vida. Pero le doy gracia al Padre, le doy gracia a Dios que, um, esa gente no pudieron, este, limitarme. No pudieron, ellos no pudieron limitar a Dios. Tú ves, la gente quieren limitarte a ti, pero lo que ellos no entienden es limitándote a ti, están tratando de limitarle a Dios y a Dios nadie lo limita. So, por eso yo te digo con este, um, este título, este, um, yo llegaré. Yo quiero que tú sepas que tú vas a llegar. No importa cuánta gente tratan de detenerte, no importa cuántas velitas pongan en tu contra, ¿ok? No importa cuántas veces esa gente tratan de detener tu propósito, tú llegaré. Sigue creyendo en lo que Dios dijo en su palabra y te prometo que tú vas a empezar a ver cosas grandes de ramar sobre tu vida igual como nosotros lo estamos viendo, ¿ok? So, si ustedes necesitan cualquier oración, voy a estar en el santuario en esta mañana, como te dije, limpiando, preparando la oficina nueva, este, excuse me, preparando todas las cositas aquí, pero voy a estar intercediendo. Voy a, si ustedes me mandan una petición privada o una petición aquí, estaré orando por cada uno de ustedes y yo estoy pidiéndole al Señor que siga siendo fiel y que siga siendo Dios y que te ayude a agradecer donde tú estás. Si tú estás abajo, que tú agradezcas eso. Que si tú estás aquí en un nivel más alto, que tú agradezcas. Agradece cada momento de tu vida. Agradece tu proceso. Agradece la tormenta. Agradece la bendición. Por eso la Biblia dice, si tú ves tu hermano, amen, definitivamente vamos a orar por tu matrimonio. Los matrimonios no son fáciles. Mira, el diablo siempre ataca tanto a los matrimonios que tienen propósito. Amen, para tu conexión de Dios. Definitivamente vamos a estar orando por eso. Este ahora, el diablo siempre ataca muchos matrimonios que tienen propósito. El diablo siempre trata de parar el hombre y la mujer de Dios, especialmente los que tienen un corazón para servir. Porque yo y mi esposo tenemos un corazón tan lindo para servirle al Señor y para estar en las cosas del Señor. Y si tú supieras cuánto el enemigo trató de atacarnos en nuestro matrimonio, cuánto el enemigo, como Dios ha seguido bregando con mi corazón y con el corazón de mi esposo. Tú sabes que es difícil predicar la palabra, conocer la palabra de Dios y ser obediente a la palabra de Dios. Tú sabes cuántas veces nosotros, yo y mi esposo, hemos sentido que íbamos a cerrar la iglesia cuando el enemigo vino para soplar conmigo y mi esposo. Tú sabes cuánta gente, y yo me recuerdo que yo estaba hablando con una de las parejas aquí en la oficina. Esto fue hace como unos tres o cuatro días o la semana pasada, no me recuerdo exactamente, pero estábamos riéndonos. Yo le dije, wow, tú sabes cuántas veces nosotros íbamos a cerrar esta iglesia. Y él dice, bueno, le doy gracias a Dios que ustedes no lo hicieron porque si no, nunca hubieran llegado aquí a donde Dios nos llamó, a donde Dios nos puso. Pero tú ves cómo el diablo trató de atacar a mi esposo, atacarme a mí. No, vamos a romper este matrimonio. Este matrimonio no sirve porque recuerda, yo soy transparente. Yo te lo estoy diciendo de todo mi corazón. Yo soy transparente con la gente. You know, todo matrimonio tiene sus problemas. Pero si tu casa está fundada en las rocas, ¿ok? No importa cuántos vientos soples sobre tu casa, tú vas a permanecer casado. Tú vas a permanecer en tu matrimonio y recuerda, nunca se vayan a dormir con enojo. Siempre ama a tu pareja como lo que yo estaba poniendo en mi página ayer. Si no esperes mañana para enseñarle a tu pareja cuánto tú lo amas. Si él es difícil y él es un cabezón, hay que amarlo, hay que enseñarle. A veces nosotros dijimos como mujeres, ¿qué? Yo no le voy a enseñarle ese cabezón nada. Ese es lo que quiere que uno lo esté ñoñando y yo no tengo tiempo para eso. Pero créeme que hasta el pastor, él es un pastor, conoce la palabra y él es un gran ñoño. Yo siempre tengo que estar ñoñándolo cada rato. Y a veces tengo que ponerme fuerte, a veces tengo que ponerme suavecita. Uno cambia, ¿verdad? Con su pareja, uno busca, ¿verdad? Esa dirección de Dios en su matrimonio. Y en tu relación con Dios, vamos a orar por ti, ¿ok, Ginetza? Ok, Santo Padre, amen. Yes, nosotros damos consejería, yes, por mensaje. Yo doy consejería en el Facebook. Damos consejería aquí en la iglesia. Consejería matrimonial, consejería familiar. Nosotros a través de la iglesia y de Proyecto Mi Comunidad es parte de los recursos que nosotros ofrecemos aquí gratuitamente. Ok, si tú necesitas hablar por este mensaje, just mandame un mensaje privado. Pero vamos a orar por tu matrimonio ahora, amen. Santo Padre, Señor, yo te pido por mi hermana en este momento, Padre. Yo te pido por ella. Yo te pido por su vida, por su familia, Señor. Yo te pido que ahora tú mandes tus ángeles, Señor, la campanada alrededor de su casa y donde ella esté en este momento. Señor, cubre su esposo, cubre sus hijos ahora, Señor, con esa fuerza sobrenatural que viene a través de tu Espíritu Santo. Si hay algo, Señor, interfiriendo, Señor, con tus planes con ellos. Si hay algo que está cerrando, si hay una fuerza diabólica que está cerrando puertas para que ella no pueda avanzar, para que ellos no puedan avanzar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, cerramos todas esas puertas diabólicas ahora, Señor, y que tu Espíritu Santo vaya tumbando cada muro, cada obstáculo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, túmbalo por fe. Tu palabra dice que si nos unimos donde hay dos o tres en el nombre de ellos, Dios te bendiga, hermana, bella, preciosa. Tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí está tuyo. Yo le voy a pedir a todos ustedes que estén ahí, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Bendiciones, Lucy. Levanta tu mano ahí para nuestra hermana que está pasando por un proceso en su vida donde ella necesita, Señor, una intervención, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu poder y de tu gloria, Señor. Y levantamos nuestras manos, levantamos la bandera ahora por fe para nuestra hermana, Señor, ahora para que seas tú, Señor, obrando en su vida. Cambia el corazón de ella, cambia el corazón de su esposo, cambia el corazón de los niños, cambia, Espíritu Santo, todo lo que tiene que ser cambiado y alínealo, Señor, ahora por fe. Tira tu sangre preciosa sobre toda su casa, sobre toda su pertenencia, Señor, por fe, para que ellos puedan ver el cumplimiento de tu visión para ellos, para que ellos puedan ver la promesa, glorificarse en la vida de ella, porque ella necesita ver, God bless you, Lucy, ella necesita ver tu mano obrar, Señor, y el enemigo vino para confundir. Pero aún él trató de confundirme a mí como pastora, pero mira, gracias a Dios por tu fe y tu poder, tú no me soltaste. Y yo te pido ahora por ella, Señor, que tú no la sueltes, guarda su matrimonio, Señor. Tu palabra dice que lo que Dios une, ningún diablo, ningún satánico, nadie lo puede separar, porque lo que tú unes, Señor, para tu gloria y honra, Señor, es más precioso que yo no sé qué, Padre. Pero yo sé por fe que lo que nosotros estamos pidiendo, dale esa virudía, enséñale, Señor, el llamado que tú tienes para ella, enséñale, sigue mostrándole a ella, Señor, tu gloria, sigue mostrándole a ella, Señor, lo que tú quieres para ella y el camino que tú quieres que ella camine en el poderoso nombre de Jesús, ¿ok? So, las quiero mucho a cada una de ustedes. No se le olvide, por favor, comparte este mensaje en tu Facebook. Y si ustedes están en la área de Greensboro, y recuerda que nosotros estamos teniendo nuestro servicio de Semana Santa, Domingo de Resurrección, Abril 21. No te quedes atrás, tenemos pocas sillas, ¿ok? Somos una iglesia grandota, so, si tú quieres tener tu silla, llega temprano, vamos a gozarnos, amen, mamá. Y escríbeme como te dije en privado y vamos a conversar un poquitito más. No tengo mis headphones, pero yo busco algo para hablar contigo, lo que estoy aquí limpiando en la iglesia, porque es parte de mi llamado, ser de bendición para la vida de cada persona que Dios, si Dios abre la puerta para yo ser de bendición a tu vida, eso es lo que yo voy a hacer. Yo no miro el tiempo, yo no miro si estoy cansada, si estoy ocupada, si puedo, si no puedo, si Dios abre la puerta para nosotros ser de bendición para otros, ¿quién somos nosotros para cerrarle la puerta en la cara, verdad? Que nosotros no podemos hacer eso, eso es lo que nosotros estamos aquí para levantar el caído, levantar el que esté en el suelo, nosotros no estamos aquí para jugar iglesia, nosotros somos la iglesia, nosotros no nos limitamos por un building, por un edificio, porque la presencia de Dios, lo que uno carga, está aquí dentro de su corazón y va a reflectar afuera. Por eso yo dije en el comienzo del video, esto no se trata de si uno es católico, o uno es pentecostal, o uno es bautista, la gente busca límites para no cumplir, y nosotros no somos de esa gente que buscamos límites, nada me va a limitar. ¿Tú te crees que a veces el diablo trató de limitarme porque yo soy una mujer joven? Recuerda, yo tengo 33 años, estamos aquí 5 años, o cuando yo empecé, la gente, las pastoras grandes, me miraban a mí así como chiquitica, porque yo tenía nada más 25 años entrando, yo no sabía nada, yo no quería estar aquí, yo no quería estar, yo quería estar en una iglesia que ellos me estén sirviendo a mí. Yo no estaba en la disposición para servirle a los demás, yo no quería estar aquí en Norte Carolina, yo quería regresarme para Nueva York. Esto para mí aquí era un campo, y yo no quería estar aquí. Yo estaba aquí cuando mi esposo estaba en el militar, y vivía en la base militar. Y yo vivía ahí, pero no me gustaba Norte Carolina. Pero Dios tenía otro plan, Él dijo, esta, yo le voy a cambiar su corazón, yo le voy a quitar ese corazón de piedra, y le voy a poner a ella un corazón de carne, para que ella pueda sentir como yo siento. Y yo le doy gracias a Dios por ese corazón, porque tuvo que venir, yo tuve el título, yo llegaré, yo tuve que llegar a donde yo estoy ahora, primero tuve que batallar con un espíritu de jerejosidad, tuve que batallar con mucho rechazo, tuve que batallar con mucho dolor, con muchas lágrimas, tuve que pelear en mi matrimonio, pelear con los hermanos en la iglesia, y porque tú sabes que a veces la gente viene no para depositar bendición, hay hermanos que son satánicos, que vienen para tratar de afligir los ungidos de Dios, los que tienen un llamado, y era difícil para mí, pero a través de la palabra de Dios, fui madurando, fui llegando, a través del Espíritu Santo, fui perseverando más. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, siguen perseverando, no mire el obstáculo de la gente que tratan de impedirte, como piedra de tropiezo, no mire al rechazo, que si esta gente me quiere, si a ti ustedes nadie los quiere, yo quiero que tú sepas que yo, la pastora Janice Batista, en Norte Carolina, te quiero, te mando un abrazo, te amo como tu hermana, no te conozco físicamente, pero si a ti nadie te quiere y todo el mundo te rechaza, yo quiero que tú sepas que aquí tú tienes una casa donde te vamos a querer, donde te vamos a apoyar, donde te vamos a ayudar con tu crecimiento espiritual, y no se trata de religión, se trata de relación, y es parte de nuestro llamado, bendecir tu vida, para que tú vayas creciendo, porque si tú creces, tú vas a ayudar al otro que va a crecer, y eso es lo que Dios quiere, que la cadena de bendición siga rodeando, así e inmenso, los quiero mucho, y que el Señor me los bendiga, y recuerda, si este video fue de tremenda bendición para tu vida, métete a mi canal de YouTube, Pastora Janice Batista, y ahí tengo más de 300 videos que yo estoy segura que va a ser de bendición para tu vida, ok, los quiero mucho, bye, bye alma, bendiciones mamá.